En ninguno de mis muchos papeles como estudiante, tuve la responsabilidad de comunicarles que estamos a punto de perder a muchas especies que son parte esencial de nuestro ecosistema. Una especie se considera en peligro de extensión cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Vamos a adentrarnos en el mundo secreto de la fauna más fascinante de África y Asia, principalmente en una de las especies que solo pocos conocen por ser los mamíferos más traficados del mundo. Al recorrer los bosques, matorrales y sabanas, en la lucha por la supervivencia nos encontramos con los pangolines. Existen seis tipos diferentes de folídotos. Los folídotos son destacados, pues son los únicos mamíferos que tienen distinguidas escamas en la piel en forma de placas que cubren todo el cuerpo, menos el hocico, la cara y el vientre. Estas placas son blandas en los recién nacidos, pero endurecen a medida que el animal crece. Las placas están compuestas de queratina. Las dimensiones de los pangolines varían, pero generalmente las hembras son más pequeñas que los machos. Los pangolines tienen un cráneo pequeño y alargado. Aunque sus orejas son pequeñas, tienen su oído muy bien desarrollado, al igual que su sentido del olfato. En cambio, tienen una vista bastante pobre. El pangolín tiene relación con el oso hormiguero por su similar alimentación. Con su sentido del olfato, encuentran los nidos de termitas y hormigas. Una vez que se han encontrado con los nidos, excavan con las patas para sacarlos con su larga lengua. En cambio, el pangolín herbícola utiliza su cola para colgarse de los árboles y arrancar la corteza para encontrar las termitas que se esconden debajo. Los pangolines llegan a su madurez sexual a los dos años. Mientras las especies africanas pueden tener una cría por gestación, las especies asiáticas tienen entre una y tres. Los pangolines se producen en cualquier época del año. Como son animales solitarios, los machos y las hembras se encuentran siguiendo sus rastros de olor. La gestación dura entre cuatro y cinco meses, excepto en el caso del pangolín de Filipinas, que solo dura dos meses. Las crías miden aproximadamente 15 centímetros. Los pangolines tienden a vagar más por regiones amplias, marcando territorio. Lo más habitual es que las hembras vivan solas con sus crías, si es que tienen. Las crías dependen de la madre hasta que tienen tres o cuatro meses de edad. Un mes después de nacer, salen de la madriguera por primera vez y comienzan a alimentarse de termitas. Durante estas salidas, las crías permanecen muy cerca de la madre, de manera que si detecta un peligro, la cría corre a esconderse bajo la madre cuando ésta se enrolla para protegerse. Datos importantes. 1. Cuando se sienten amenazados, los pangolines se enrollan en una bola, utilizando las placas como armadura, teniendo como defensa las escamas afiladas que el animal puede controlar mediante músculos especiales, para poder herir a cualquiera que intente tan solo tocarlo. 2. Su lengua es extremadamente larga y musculosa, siendo más larga que la cabeza y el cuerpo, lo que le permite estirarla de modo sorprendente. 3. No tienen dientes. 4. Son animales tímidos y solitarios. Pasan el día dentro de su madriguera. Cuando están dentro de la madriguera, la tapan con tierra y no la abren hasta que tienen que volver a salir. 4. ¿Te gustó esta especie? ¿Qué sientes al saber que está en peligro de extensión? Pues al igual que ella, se encuentran 5200 especies de animales en peligro de extensión según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Cuál es la causa de extensión de los pangolines? Como ya lo había mencionado, son conocidos por ser los principales mamíferos traficados. Son utilizados de diversas formas, como alimento o utilizan sus escamas para telas. Hagamos conciencia. El tráfico de animales se ha vuelto más popular entre las organizaciones criminales, a diferencia de otros crímenes. El impacto que ocasiona este tipo de organización afecta a los ecosistemas, provocando la fragmentación y pérdida de los sistemas biológicos naturales. El tráfico ilegal tiene un impacto directo e irreversible en la biodiversidad. ¡Gracias!